Hola, soy Sofía Reyes de Plena Inclusión. ¿Sabes lo que es la asistencia personal? Nos tomamos un café y te lo cuento. Primero os explicamos que es un asistente personal. Es un profesional que te apoya de manera individual. Te apoya en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, usa el transporte público, las tareas de la casa, la medicación que te tengas que tomar. La asistencia personal te ayuda a que todas las personas podamos ejercer nuestro derecho a la vida independiente. Pero, ¿tú sabes lo que es la vida independiente? En Plena Inclusión nos gusta mucho más hablar de vida elegida, que significa poder elegir y decidir sobre tu proyecto de vida. Tiene que ser compartido con otras personas en la comunidad y además tiene que ser posible para todas las personas, también personas con grandes necesidades de apoyo. Cuenta con apoyos ajustados y personalizados y tiene que ser desde la dignidad, los derechos y la igualdad. La asistencia personal es una forma de vivir y con esta forma de vivir tú puedes decidir sobre las cosas que te afectan, tomar tus propias decisiones, ponerte las metas que tú decidas y tener tu propia forma de ser. En resumen, controlar mejor tu vida y vivir en libertad. Y todo esto lo puedes hacer porque tienes los apoyos que tú quieres y necesitas. Y aquí es muy importante que se va a dar siempre en el contexto donde la persona lo solicite. El asistente personal debe tener un estilo de apoyo basado en la escucha, la calma, el respeto, la flexibilidad. Porque acuérdate, aquí el protagonista no es el asistente personal, el protagonista eres tú. Va a creer en ti, buscar oportunidades para ti y conectarte con la comunidad. Pero para todo esto va a necesitar formación. En plena inclusión tenemos una formación de 50 horas que las dividimos en 8 módulos y cada uno de los módulos tiene tutoras especializadas en asistencia personal. A veces la figura del asistente personal es un poco diferente a la figura del apoyo domiciliario. Por ejemplo, el asistente personal se adapta a tus necesidades y a tu entorno. Tú eliges cuándo y dónde vas a recibir este apoyo. Tienes un contrato con él o con ella. Además, su apoyo es flexible y personalizado. Cuatro cosas importantes. La primera, tiene que haber un contrato entre la persona con discapacidad y el asistente personal. La segunda, la persona es la que elige dónde, cuándo y cómo se va a dar este apoyo. La tercera, es la persona con discapacidad la que elige quién va a ser su asistente personal. Y la cuarta, el asistente personal no puede dar más apoyo del estrictamente necesario. Ah, y algo muy importante, puedes tener asistencia personal desde los 3 años hasta la edad que tú quieras. Imagino que te preguntas ¿Y yo? ¿Cómo puedo hacer para tener un asistente personal? Hay dos formas. Forma 1. Contratándolo directamente. El asistente personal o bien tiene que estar dado de alta en autónomos o le haces un contrato privado y él tiene que estar dado de alta en la seguridad social. Forma 2. Puedes acudir a un servicio de asistencia personal. Por ejemplo, en Plena Inclusión ya son más de 20 servicios de asistencia personal en toda España. ¡Uy! Una cuestión importante. ¿Y cómo se paga esto? Hay dos formas. La primera, si tienes reconocida la ley de dependencia, tienes que pedir la prestación de asistencia personal y tienes derecho a hacerlo. Tienes que acudir a la oficina de dependencia que haya en tu ciudad. Pero ten en cuenta las compatibilidades con otras prestaciones. O dos, puedes pagarlo de manera privada. En resumen, o lo pagas con las ayudas de las prestaciones o lo pagas con el dinero de tu bolsillo. Si quieres conocer más sobre asistencia personal, mira los enlaces en la descripción de este vídeo.